Bueno, todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde de tener ciertos enojos como hincha. Eso nosotros lo entendemos y es lógico por la pasión. Ojalá que pueda venir al estadio porque puso un término que no me gustó, que fue un desastre. Se ve que como no viene el estadio, no vio el partido y vuelvo a reiterar que nosotros tendríamos que haber sido un justo ganador y si el partido terminaba 3 o 4 a 1 era un resultado totalmente lógico, 2 a 1, pero tendríamos que haber sido un justo ganador por las 11 situaciones claras que tuvimos el gol. Entonces por ahí vuelvo a decir, como no vino al estadio, a lo mejor no pudo ver el resumen o todos los goles que nosotros nos agarramos y qué creamos y cómo jugamos. Eso por un lado. Después por el otro lado no me molesta porque es una persona más allá del cargo que tenga, es una persona que vuelvo a decir, tiene todo el derecho de opinar como opinaba antes. Por eso no me enoja porque antes opinaba eso. No sé si lo pueden ver. Entonces yo como entrenador sé que en las buenas van a decir cosas muy lindas y cuando no son tan buenas como en estos momentos no van a decir cosas tan lindas y todo el mundo tiene derecho a opinar. Así que lo respeto por eso. Les deseo que tenga una muy buena gestión. Realmente creo que tiene muchísima capacidad. Me gusta como es. Así que nada, es hincha de católica. Hay que apoyarlo. Seguramente nosotros tenemos que hacer algunas modificaciones y seguir trabajando y seguramente él también tiene que hacer un montón de cosas que son las cosas que prometió y que bueno, le va a tener que dedicar muchísimo tiempo para poder darle al país los cambios que realmente necesitan.